El campo cuenta. Octavo Censo Agropecuario y Forestal 2020. El Censo Agropecuario recolecta datos indispensables para potenciar al sector agrícola y forestal e impulsar el desarrollo rural. Más información en www.censoagropecuario.cl Entrega tu información con toda confianza. Es de uso exclusivo del INE como lo establece la ley. Organizan INE y ODEPA.